Daniel del Mama El misil Los perros El billullo Esto es de rango a rango Beltrán De los mineros a los mineros Si armó el biberón, diablo, si armó el juidero Llegaron los más callejeros Los verdaderos, los que no son traicioneros Opuesto pa' los cuartos, opuesto pa' el dinero Si armó el biberón, diablo, si armó el juidero Llegaron los más callejeros Los los mineros, los que no son traicioneros Colombo, los viros, y los ciclón, los pioneros Ahora sí que se arregló la cosa La máquina de cotón Monkey, el megadipo La IGN Rata, cú, tu, plá Activando el cuerpo y la mente Con espíritu y corazón En esta ocasión Hipatradición, yo de mi generación Sorprende la sensación La voz de mando Que llama tu atención De mí Los pirateros sacan su propia producción Lo veo como promoción Sin paga comisión Invadiendo todos los medios De comunicación Divino el don No estoy atrás de galardón Claro, claro, soy filtrado Como agua de voz No estoy atrás de galardón Con la voz de la voz Con lo verdadero sentido Es el minero No te equivocen Aguanta Esto era lo que yo quería Siga peleando en la mía Ven que te voy a poner al día Mami, no te quites Y dale ¿Qué fue? ¿Qué hizo que usted y yo? Nosotros les amamos los dos Bailándote ¿Qué nos pasamos? ¿Qué? 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 Sin esconderlo Aquí nadie dirá nada